Queremos saber cómo es la vuelta al cole más grande de Aragón y es que por aquí por jesuitas pasan más de 3.000 personas al día y es algo bastante complicado de gestionar. Cuesta pero como lo hacemos con bastante antelación pues la cosa se facilita bastante porque nosotros el curso realmente desde finales de junio empezamos ya con a mover toda esta maquinaria pues elaboración de horarios listados de clase pues los alumnos dónde van a ir etcétera etcétera. La gente tiene idea que vosotros el 20 de junio os laváis las manos y hasta el 10 de septiembre pero no es así. No es así es lo típico no es como pensar que un futbolista trabaja 90 minutos a la semana ¿no? Vemos algún llorito por ejemplo esta niña de rosa ¿verdad? Bueno a ver esto es el típico de los primeros días es verdad que lloran un poquito al principio sobre todo los que vienen con sus papis ¿no? y luego a los 5 o 10 minutos pues se les ha olvidado. Están contentos bailando, algunos jugando, explorando un poco la clase y conociéndola muy bien. Tú tienes suerte porque en un cole tan grande ¿cuántos niños tienes en clase? Pues este año tenemos 20 que conozcan a la profe, que establezcan vínculos afectivos y que se encuentren pues un poco como en casa. Y le cuento al amigo lo que he hecho. Venga, ¿qué he hecho con la familia? Venga, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con la familia? Cuéntale, ¿qué habéis hecho? Desde algún tiempo me bajaba al parque. Buenos días. Hola, buenos días ¿qué tal? Veo que estos primeros días hacéis una pedagogía diferente ¿no? Sí, porque tenemos que hacer una integración tranquila, alegre, que vayan aprendiendo dinámicas, rutinas, cosas que a ellos en principio pues les podría costar haciéndolo de otra manera. Venga, nos sentamos rápido todos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los profesores que tengo cada uno aprende de una manera diferente e intentamos siempre, todo el profesorado, dar alternativas en las que el más movido se pueda mover, el más tranquilo se pueda quedar sentadito, el que le gusta a lo mejor hablar poquito con el de al lado pueda hablar conmigo. El profesor es un acompañante y se trata de acompañarlos y de ayudarles. Bueno, pues os presento a Manuel. Manuel Carrasco es jesuita que va a estar este año con nosotros ayudándoos en todo lo que allí se pueda hacer. Hoy es día de presentaciones también. Hoy es día de presentaciones en todas las clases, profesores nuevos. Manuel, ¿da un poco de miedo enfrentarse a todos ellos o no? No sé si quién tiene que tener miedo, si yo o ellos, pero vamos bien, vamos, no, por ahora. Ellos se ríen. Porque están en segundo bachillerato y tienen miedo a todos ahora. Claro, es una dañía conflictiva, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que son pequeñitos los vemos crecer y en seis meses, ocho meses, están fuera ya de la sociedad, viviendo la vida. No sé si hacer medicina, ingeniería, a lo mejor, estoy dudoso. ¿Te va a dar la nota o no? Espero. ¿Sí? Sí. ¿Qué media llevas por ahora? Bien, de 9,9 en primero, muy bien. No, está mal. ¿Por qué os reís? A ver, no está mal que saque buenas notas. ¿Y cómo afrontas el año? ¿Qué es lo que esperas de este año? Hombre, pues con ganas y, hombre, también algo de miedo. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Mucho trabajo estos días de mantenimiento? Sí, mucho, mucho. El comienzo de curso es muy complicado y de arreglos, de cosas que no nos ha dado tiempo hace en verano porque ahí hacemos las grandes actuaciones de arreglos de obras y todo eso. Y entonces, este principio de septiembre es día de pequeños detalles. No nos solemos encontrar muchas mujeres de mantenimiento. ¿Eso te lo dice la gente o no? Sí, sí. Lo que pasa es que ya venía de una empresa donde también me dedicaba a temas de albañilería, de construcción y todo eso. Y quizás esa experiencia me llevó a que cuando entré en el colegio, una de las atribuciones fue asumir el tema de la infraestructura. ¿Funciona o no funciona? Funciona, parece que funciona. Sí. Tener en cuenta que tenemos 32.000 metros cuadrados de instalaciones construidas, que de terreno son 73.000. Temas de electricidad, instalación de agua, grifos que se estropean, inodoros que no funcionan, una mesa que se ha estropeado, una silla que cogea... ¿Me digo primero de la ESO aquí y te puedo ir para ir allá? Perfecto. Vale, te he hablado con él esta mañana, lo de la suspensa. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Vemos a todo el equipo directivo cuadrando plannings. ¿Eso es lo habitual aquí en septiembre? Pues sí, a ver, en junio dejamos, yo creo que solemos dejar el 95% de todo planteado. Pero siempre hay cuestiones que suceden durante el verano que hace que tengas que, con las horas que ya tienes cuadradas, pues entonces a partir de ahí empezar a seleccionar a lo mejor más personal y es lo que estábamos haciendo ahora, viendo las últimas contrataciones y firmando los contratos. Y David, ¿qué es lo que estabais mirando ahí en el móvil antes vosotros? Estábamos cuadrando unos horarios porque hemos tenido una profesora de baja de última hora que no esperábamos y entonces estábamos haciendo el horario de la sustituta, que es el mismo y cuadrando los apoyos y sus clases de inglés. ¿Son 8 horas de trabajo o no? No, son más. Son más porque tú tienes el móvil encendido todo el día y las llamadas pueden ir desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, dependiendo de las cosas que puedan pasar en el centro. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en plena faena. En plena faena, en un cole tan grande, ¿cómo se controla un recreo? Bueno, pues en un cole tan grande, paseando mucho y dividiéndonos un poco el espacio, porque como veis hay un montón de niños. ¿Cuál es el espacio más complicado? Pues el espacio más complicado sería allí al fondo, porque se van un poquito al pabellón de los mayores y a veces pueden molestar un poco. Se esconden un poquito, ¿no? Se esconden un poco, sí. ¿Y cuáles se portan mejor? Sí, a ver, silencio, que si no, no saldréis. ¿Cuáles son los que se portan peor? ¿Los mayores, los más pequeños? Bueno, cada curso tiene sus cosas. Los pequeños van un poco perdidos al principio, los mayores pues hay que tener, los intentan cuidar también, ¿no? Y que sí que les decimos que les echen una manilla. ¿Cuándo están más alterados? ¿Ahora al principio del curso o más hacia el final, cuando ya llega el verano? Ahora están nerviosillos, luego están muy cansados ya. Se nota, ¿no? Se nota, se va notando un poco, sí. Muy bien. Venga, Pedro, ¿tú mando? No sé, a ver, lo habéis dejado conmigo. ¿Será ese de allá? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Esto también es clase, ¿no? Esto también es clase, también. Aquí estamos tratando de formar a futuros pilotos poco a poco. Sí, 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 vosotros practicad. Esto es el futuro y es el presente también, casi. Sí, sí, es el futuro y es el presente. La verdad es que es algo que está súper en alta. Tiene que pasar el dron por debajo del… ese lo ha pasado, ¿verdad? Sí, tenemos varios ejercicios y van en progresión y bueno, en principio estos chavales ya el año que viene van a comenzar el curso de avanzado. Tú eres un contratado externo, ¿otros colegios también te contratan o esto es algo habitual? No, no, estamos en un montón de coles y la verdad es que nos ha ido muy bien. Como te digo, llevamos ya cuatro años haciendo esto y la verdad es que a tope, cada vez más y mejor. Y este colegio es tan grande que hay hasta enfermera que eres tú. Sí, entre el colegio y los padres decidieron que tener una enfermera no sería una oportunidad también de tranquilidad en caso de accidente y luego porque hay muchos niños que tienen algún tipo de enfermedad crónica, entonces necesitan tener asistencia un poquito más especial. ¿Y esas zapatillas? Pues bueno, esas zapatillas han sido un regalo de uno de los niños. Hola Alvarito, buenos días. ¿Quién es Alvarito? Hola Alvarito, mira, te presento a unos amigos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Alvarito por qué viene? Bueno, pues Alvarito viene porque Alvarito, ¿qué te ocurre Alvarito? ¿Qué tienes? Estoy alto. Estás alto, tiene diabetes, entonces viene a medirse aquí conmigo. Muy bien. ¿Cuánto tenemos Alvarito? Bueno, un poquito alto. Venga, pues tú mismo, ¿te pones la insulina? Aris, vamos a pincharle a Messi, venga. Muy bien. A ver cómo le pinchas a Messi. Quitamos la gotita. Hola, buenos días. Soy el responsable del servicio de comedor, de primaria con infantil. Venimos todos los días a ver a los cocineros para que, pues bueno, ver cómo ha ido el día, cómo va el día de comida, que esté todo en orden para que luego en la hora del servicio podamos hacerlo sin ningún problema. Tenemos tres cocineros. Uno de ellos es el que se encarga de preparar las dietas. Dietas, intolerancias, alergias y, pues bueno, para que la manipulación sea lo más adecuada. Aquí tenemos las bandejas de pasta. Hoy combinamos el espagueti, la pasta con tomate y carbonara. Y luego tenemos la comida de los celíacos, que tiene que ir empasada. Totalmente. Aparte, más o menos nos manda siempre los dosieres, oye, pues hoy hay un niño más que ha venido de su madre que se queda, que es celíaco, o un niño que tiene problemas, yo qué sé, es que ahora hay montones. Pues muchas gracias, que vaya bien lo que queda de día. Igualmente. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.